con alguien solo y le da entrada a la chava y el correspondiente después y ahora decime vos quien te dice a vos de que no pasa nada la dicha puede ser que no lo va a quemar él puede decir que no va a pasar nada quien te dice a uno cliente bobo decir cómo está defendiendo el hombre respetuoso porque nunca ha hecho nada con una dicha cuando la lleva y vos como sabes yo no ha dicho que no ha hecho nada cuando se la lleva dije cuando él se va así puede hacer lo que quiere y uno ni cuenta se lleva a la bicha se lleva a la bicha como quiero decir por ejemplo que se lleva a los dalis que se lleva a las arcas y vos sabes que no es que no vaya yo no confirma más ni si ni no porque a mí no hay esto como sabe entonces porque lo defiende sin saber que decían si pasaba algo pero no les gustaba yo no puedo decir si pasa algo o no pasa no es ni no nos gusta ni ni si pasa o si no entonces porque lo defendes como que definitivamente no es que yo no he dicho que no ha pasado nada va que está tratando de ser aquí va porque yo no entiendo todavía y aquí también en este cable que pasa aquí puede aprovechar para poner también un claro 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 y todo esto esta mesa la vamos a destruir toda esta parte aquí no está en esta mesa también va a poder poder sacar uno de aquí a este poste ve y de allí también a este aquí donde viene la pita también lo que se puede ser de amor tirada aquí y de allí para que el otro no el otro para el otro para que está perro el sol va fuerte su lazo perro el sol me siento negro como el diablo está distrayendo preguntándole preguntando cuántas veces lo ha visto hablando con la bicha cuántas veces ha visto que está hablando con la bicha mientras pues está ahí y es la pregunta que me dijo siga defendiendo a henry me dijo él a ver yo le dije defienda esto vaya eso me dijo vaya hablando en el ritmo que se iba obviamente que más y que más creemos que hablar la nadie de mi parte de conquistar porque dejar el camino libre él sabe por qué es porque yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera pero ya que quede libre ya que vaya a caminar el camino libre a él si yo lo acepto yo soy yo nadie tiene por qué no está intrometido no tengo a nadie libre ya la conciencia que tiene aquí con el diablo y cómo la va a desaprovechar tengo en fila y he dejado ir mejores oportunidades pero no como yo tengo aguantando pero mejor en el martes al domingo pero por qué me aguanta porque yo no hemos tenido nada niños que estás hablando pues de aguantar de qué mejor cállate porque es que está dicho más de la paz que he tenido toda la mañana fíjate vaya cuáles son sus pensamientos indiquenme por favor como media luna lo que se puede ver tiene que el poste aquel de edad que le dieste todavía se le puede poner más poquito pero como encerrado aquí digamos del palo para decir ese para aquel y aquel para el otro y así no tiene ganchito viejo por aquí así ve pues cosa vaya entonces a dónde piensa usted colocar todo lo demás no hay que más va a colocar porque ya no estarán la tarde ya la mesa que le hemos puesto ya a la otra es poner aquí de ese para aquel y aquel para el otro que el de allá vaya a dónde vamos a poner las mesas del con la comida el buffet ahí está en el otro lado de cuál lado creo que usted grama poner para mí del otro a cuál otro lado de la calle de aquel lado a qué orilla de la calle de las dos negativos va a estar en aquella orilla de allá porque hay más espacio allá desde aquí hasta allá pues podemos poner focos en la orilla también puede poner ya que está agarrando como centro digamos este poste ya que él también puede pasar focos de aquí a aquella orilla focos de aquí para allá no bien porque aquí tenemos como un diseño se puede decir si tiramos uno para acá tenemos que pero como si allá va a estar el buffet y afuera pero aquí en la orilla de la calle diablo vení te quiero decir algo serio vení vení que te quiero decir algo serio apurate aprovecha para amado ya acepto no me van a decir que es puro chucho me entendés y que viva de aquí no 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 tampoco porque no trato hacia las personas no que ok escucha 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 bien vamos a hacer algo porque vos y yo espérate tener un beso estamos no no estamos va ok vos andas tirándole a la chiquín está bien está bien y vos a henry no yo no le ando tirando eso ibas a decir si te entendemos no porque yo le tirando la nariz ah dale pues terminar y después vamos a sacar a conclusiones la cosa es que vos la andas tirando la chiquín si está bien espera que viene esta si es chambrosa espérate que vaya entonces si vos de verdad querés algo serio y con ella a mi ya no me tiras la onda y para eso vea y para eso vea osea ella quiere que ya no le quites lo que ya tiene con henry pues que ya no seas estorbobo no seamos amigos normales y hagamos las paces porque vos y yo no nos podemos llevar bien porque no olvidas como me alteraste ahí no la cosa es que yo sé que vos sentís algo por mí un chiquitito así así que no digamos como cuando se te mete una espinita puntita que te duele un poquito poquito yo sé que sí y todo este tiempo te he venido analizando te acordás la del río y todo eso pero acá ya fue pura paz tuya porque es lo que has hecho con ella te le ha declarado también fíjate que la chiquín no me la he declarado aquí hay un dios que aquí solo está dispuesto a pedir permiso a los papás hoy pero nada más no se ha declarado a ella no a los papás es diferente ella no 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 me ha declarado a ella y a vos cuántas veces te he declarado y te esperado y todo eso pero que a veces pierdo la desilusión yo porque la discusión de la ilusión la ilusión yo de que me hiciera caso porque no te de esperanza la esperanza 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 y la ancha no tiene nada que mandarla hacer para que estéis sentadita en la sombrita de algo mejor mandarla hacer algo es que ahorita lo que pasa que ahorita el pollo nada que picar ni nada no porque ahorita está marinado y todo entonces lo que lo que vamos a hacer es ahorita como usted me dijo que después de almuerzo entonces cuando ya empecemos ya otra vez después de comer voy a sofreír el pollo y luego lo voy a sofreír y toda la cosa todo luego ya cuando esté así sufrido le he hecho la cebolla y ya después la crema y ya después ahí todo y se va a cocinar y ya eso es lo único que faltó ok pues sí porque no es que ya está marinado por eso está ya para que agarre sabocito ok vaya entonces no sé no sé no sé no sé no sé no sé que decida por vos henry no es que decía así rápidamente va pero yo la verdad si ha cambiado bastante pero digamos si es por vos vos dejás de hablarle la chiquilla ajá pues sí porque la chiquilla es bonita igual como ella va pero imagínate hasta como me dicen o sea hay cambiado tanto tanto nadie que las me dicen hasta pedo me dicen como me dicen huele pedo porque como ya andando con ella las dejas juntas malas como ya andando con ellas así me están decían prefiero andar con este viejo huele pedo de que pues sí de que al dar haciendo las cosas bien andar haciendo las cosas malas a mí no me afecta que me dicen huele pedo y todo eso si ando haciendo las cosas bien a no andar con él a ella ya le duele ya le duele eso que yo ya ando haciendo las cosas bien la alejandra la vez a la vez y huele pedo esto tenía que callarte hija estaba sacando todo lo que siente miguel por ustedes dos bola mona la vez y dele pues pero ahorita vamos a verlo en la carne pero espérame que ahorita está hablando de ustedes el diablo va a vos te vale que la alejandra te diga huele pedo huele pega pero cuál es la envía de ella cuál es la envía de ella de que voy a andar con ella pero porque vos estás queriendo cambiar va a ya la amistad es mala que tenía dice que hoy prefiere prefiere que ustedes le digan que le que le duele y le digan huele pega huele pedo pero que él por lo menos ya se le jode eso más los pasos dice ya estoy cambiando y la verdad que o sea cosas bien si usted no me la hueva usted si ustedes las cosas bien va a la jaja anda bien creo que entonces yo quiero decimos lo mismo que están cambiando o no tal vez pero de que las amistades porque prácticamente o sea no es que haya sido mala amistad pero lo que estuvimos haciendo estuvo mal eso lo que estuvimos haciendo estuvo mal pero la amistad que tuvimos o sea está bien yo tengo la dicha en la amistad estuvo bien los malos decisiones que tomaron para hacer las cosas que hicieron yo las cosas que ahora yo hago y antes yo quizás hacía de salir así va pero la mitad es así ahora lo que hago es quedarme en la casa o a veces le digo yo cualquier cosa va nos vamos o hacemos cualquier cosa ya alejado y más pendiente de nosotros ahí en otra onda vaya entonces vos estás dispuesto a cambiar va pero sí sí sí